¡Ay, pero vayamos! ¿Han visto ese programa que no funciona para nada y que parece que le hace la competencia al Préndete, que no se prende nada ni con fósforo, ni con nada, ni con gasolina? Ese se llama Arriba Mi Gente. Hicieron grandes jales, según ellos, ¿no? ¿A quién se le ocurriría decir que Fernando Díaz es un gran jale? Pobre, con Las Justas y con Alicia Reto acá, después de mucho batallar, habían logrado hacer cierta química que comenzaba a agradar en las noticias. Pero el figuretismo le gana a algunas personas, el querer ser conductor de un programa, aparecer. ¿Y para qué? Para aparecer gente que no tiene ángel, que no tiene gracia. Más gracia tiene su perro, de verdad, más encanto y más, creo, le agrada a la gente. Debe hacer un punto más cada vez que el perro va a hacer sus necesidades básicas al estudio. ¿No? Definitivamente, pero yo digo, qué barbaridad, qué barbaridad. Un tipo que sí, como reportero, era buen reportero. Buen reportero, pero con ansias de ser figura que da la cara. No tenía gracia para el noticiero de la mañana, pero cómo es de generoso el público que en un momento hicieron química con la chica Reto. Ahora, sin la chica Reto y haciendo payasada que no le funciona, pobre, acompañado de otra gente sin gracia ahí en este programa de la mañana, es pues, está como préndete ahí haciendo competencia. No, claro, no hace 0-0, pero no llega ni a los dos puntos, creo. No, parecen los programas de Wilax, algunos programas de Wilax, sí, y es latina, se supone. Y después se ofenden cuando a uno les dice que no tienen rating. Es cierto, son los terceros, terceros, no son segundos, no, terceros. Ay, qué horror. Ay, qué horror.